Hola, bienvenidos a Misión Posible. Esa Misión Posible que hacemos gracias a ustedes en casa y a nuestros emprendedores que día a día vienen a acompañarnos a hacer esta campaña local. Yo digo que esto lo hacemos entre ustedes y nosotros para que activemos la economía, para que ayudemos un poco a que esto cambie, este panorama. Y la verdad es que vamos a descubrir hoy unas historias maravillosas con tres emprendedoras que se han visto como muy identificadas con el tema de la moda. Así que vamos a disfrutar con ellas. Enseguida estaremos hablando entonces de diseños de vestidos de baños. Hay una marca que está muy enfocada a la moda para hombres, pero gracias a la pandemia pues también han incursionado en otras áreas. Y pues la comida que siempre es protagonista, unos chicos venezolanos, una pareja de venezolanos que están muy inclinados por la comida italiana. Y finalmente pues tienen una repostería deliciosa. Así que de esta manera pues les damos la bienvenida a Misión Posible. Y recuerden, hay que comprar local. Así es, compra en Medellín. Esa es la campaña que tenemos desde la alcaldía, la que apoyamos con todo el alma y el corazón en Telemedellín. Y pues vamos a saludar a María Cristina Cardona. María Cristina viene a contarnos acerca de estos vestidos de baño que están viendo. Y no solamente vestidos de baño, aquí tenemos salidas de baño, tenemos pijamas y accesorios, como lo ven, sombreros personalizados. La saludamos. ¿Cómo estás? Hola Sandra, muchas gracias. Buenos días para todos. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Estamos, es que me quedé pensando un poquito porque se veían esas salas tan hermosas ahí en el fondo detrás de ti, que identifican también mucho lo que es su emprendimiento. Tú eres una auxiliar contable que hace tres años dijo, a mí me ha gustado el diseño de modas y que soy diseñadora de modas empírica. De hecho, trabajaste con una diseñadora conocida y pues volcaste como esa pasión en lo que estamos viendo hoy aquí. Háblanos de eso. Claro que sí. Bueno, la marca nace de ser mamá. Ahora que se aproxima pues como el Día de las Madres, yo tengo una niña de nueve años y las dos nos vestíamos iguales. Y un día nos pusimos un vestido de baño igual y fue el boom. Desde ahí ya nació como la pasión por el diseño. Bueno, les cuento. Alma Libre son trajes de baño personalizados para toda la familia. Nos enfocamos en hacerlo personalizado porque las mujeres normalmente no somos una talla arriba y una talla abajo. Podemos ser una talla arriba y otra talla abajo. Así es. Entonces, por eso decidimos hacerlo totalmente personalizado porque comprar un vestido de baño es muy complicado por estos mismos motivos. Así es, Cristina. Y suele suceder a veces que entonces esta es la talla y te queda bien la parte de arriba, pero la de abajo no, como que no te gusta. Y qué buena esa propuesta porque finalmente pues es muy adaptable al cuerpo de la mujer. Y pues aquí está la muestra. Tu hija se llama Sofía y tu suegra, o mejor, la abuela de tu hija y tu mamá tienen el mismo nombre, las Adrianas. ¿Qué papel juegan ellas? Bueno, la abuela de mi hija, ella juega un papel fundamental porque ella es la que hagamos eso, yo le expreso algo, ella sí, hagámoslo, nosotras podemos y eso. Y mi mamá es la que nos da como la ayuda, si usted puede, todos los psicólogos que ustedes pueden, cuando digo no puedo más, voy a tirar la talla, es como no, hágale que usted puede, se ha sido muy berraca. Qué linda. Pero no, pero el motor principal es mi hija, es Sofía. Perfecto. Cristina, hablemos entonces de lo que estamos viendo aquí, de por dónde quieres que empecemos, no sé si, bueno, obviamente los vestidos de baño son los protagonistas, pero es que veo también estos sombreros con el nombre, ahí dice Alma Libre, que puede ser perfectamente el nombre de la persona que te pide un sombrero como estos. Exactamente, pues si quieres comencemos por los vestidos de baño. Muy bien. Nosotros manejamos la línea de atención muy personalizada, que es mediante WhatsApp o mediante las personas que quieran ir a la casa. Obviamente, en este momento es muy restringido por el tema de COVID, de pandemia, pero entonces, si lo hacen mediante WhatsApp, ustedes pueden elegir el estilo del vestido de baño, ¿cierto? Sea entero o de dos piezas, ¿cierto? Tenemos más de 100 estampados para que la gente decida de acuerdo a su color de piel, a sus gustos, porque normalmente a los hombres no les gusta mucho el rosado, ¿cierto? Entonces, tenemos muchos estilos de estampados. Y esto es una moda para hombres, para mujeres, estamos hablando de vestidos de baño, pero obviamente también tenemos cosas para hombres, ¿cierto? Claro que sí, el hombre es muy ganador, las pantalonetas, ¿cierto? Sí. Las pantalonetas normalmente traen dos bolsillos, traen la malla suspensoria, traen cordón pues como para que se le ajusten. Y estamos viendo que el estampado es el mismo del vestido de baño. Sofía lo comentaba ahora, que nació un poco esa idea de vestirse como su hija, ahora se usa mucho en las familias también cuando se van de paseo, hacerlo así, que se vistan todos de la misma manera. De hecho, en eso nos especializamos mucho. Hay personas que se van toda la familia para pasear para Santa Marta, una finca, un cumpleaños, una fecha especial y todos les gusta vestirse con los mismos vestidos de baño. En cuanto a los sombreros que decías, exactamente, le pueden poner el nombre que quieran, entonces digamos, pueden elegir el nombre y la tipografía. Entonces, por ejemplo, en este momento, este tiene una cordita negra, pero yo la quiero roja, la quiero verde, la quiero del mismo estampado del vestido de baño, también se puede. Totalmente personalizado, es claro. Veamos ese diseño tan bonito de vestido de baño, vamos a ver este otro para que la gente pueda apreciarlo, si te parece. Claro. ¿Cómo te inspiras tú para hacer este tipo de diseño? De pronto la gente ya viene con una idea y tú se las terminas de pulir. Exacto, muchas personas sí ya traen como la idea, ¿cierto? Pero a mí me gusta como conocer la persona, por el tipo de cuerpo, hay unas mujeres que somos más caeronas que buzonas o viceversa. Entonces, me gusta conocerlas para decirle, no, mira, vos te queda más fácil este vestido de baño. Pero sin embargo, si una persona viene con una idea, también se la hacemos. Y mira, por ejemplo, ese que tiene este agarre, que a veces resulta más cómodo para unas personas que para otras, veíamos el otro que no tiene esas cuerdas, el negro con las flores negras. Entonces, mejor dicho, aquí la gente puede elegir conforme más le guste. Exacto. Y por ejemplo, también tenemos nuestra línea de baño luxury, que son vestidos de baño que son como para fiestas, por ocasiones muy especiales. Entonces, traen brillitos, traen las piedritas. No es el momento de hacer fiestas, vamos a reiterarlo, pero bueno, podemos hacer una fiesta íntima. Exacto, una fiesta con la pareja. Perfecto, María Cristina, qué bueno tenerte en este espacio de visión posible. Redes sociales para las personas que están ahí, que hemos captado su atención y quieran pedirte. Claro que sí, nos pueden seguir en Instagram como arrobalmalibre.med, en Facebook como Almalibre. Y nos pueden escribir a nuestro WhatsApp que es 300-392-1808. Bueno, siempre bienvenida y muchos éxitos. Y para adelante con la abuela de tu hija, con tu mamá y con esa preciosada Sofía que hace parte de tu día. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos. Vamos a hacer una pausa. Misión posible, ese espacio que hacemos con todo el cariño para todos los emprendedores. Recuerden que nos pueden ver también a través de nuestras redes sociales en la página de Tele Medellín. Luego, una vez salen los programas al aire, los subimos allí y aquí queda recogida toda la historia de las personas que nos acompañan con sus emprendimientos. Vamos a saludar a Natalia Zuluaga para seguir hablando de moda porque hoy esas chicas dijeron, pues, yo tengo una marca, yo estoy diseñando algo y pues la quiero contar en misión posible. Nati, ¿cómo estás? Muy bien, Sandra. Y tú, muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida. Muchas gracias. Tú estás haciendo este emprendimiento, este negocio con un equipo reducido, pero hablemos de esas personas que te están acompañando. Bueno, Sandra, te cuento. Decafor nace con un equipo de trabajo aproximadamente hace tres años. Lo conformamos tres personas, que es la diseñadora de modas. Alejandra. Alejandra. Muy bien. Nuestro diseñador gráfico, que es Jacobo, el encargado de cada detalle en la camiseta, de cada estampado, de cada sublimación. Y yo, que soy la encargada como de todo el área de publicidad, de atender a los clientes, de darles la información, de enviarles el catálogo, absolutamente todo. Muy bien. Esto nace con la intención de enfocarse mucho a ese público masculino, pero con la pandemia, ¿cierto? Siempre nos plantea nuevos retos. ¿Cuál fue? Claro. Por ejemplo, nosotros desde el principio nos enfocamos en la línea masculina, del hombre fuerte, del hombre que le gusta vestir diferente, del hombre que le gusta cada detalle en cada prenda. Y, por ejemplo, en la pandemia nosotros teníamos un punto de venta en el cual nos tocó cerrarlo y atender todo por medio de redes sociales. El enfoque ya después de la pandemia fue redes sociales y nos emprendimos con tres productos nuevos en la línea femenina y sacamos algunos tapabocas personalizados como el que tengo puesto en estos momentos. Y, por ejemplo, nos escribían, ah, quiero mi tapabocas con este logo, con mi marca. Entonces, se los enseñamos, se los sacamos. Y también nos enfocamos en la línea femenina como ropa deportiva porque en ese tiempo había mujeres que les gustaba entrenar en la casa. Entonces, nos enfocamos también como en eso, como para darle y poder sostenernos durante la pandemia. Claro. Y todavía, yo creo, Natalia, que el camino sigue siendo un poco ese. Pero, bueno, vamos a hablar entonces de la esencia de la marca, que es esa moda masculina. Y, de hecho, tenemos un rack aquí. Yo voy a ir mostrando las prendas y tú nos vas describiendo lo que estamos viendo acá. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esta camiseta tipo polo es muy clásica. O sea, por ejemplo, son colores básicos, colores principales, que tú la puedes combinar perfecta con una bermuda, la puedes combinar con un jean o la puedes usar para algo más casual. Un cumpleaños de un abuelo, de un primo, de una tía. Entonces, pueden utilizarla como más como se sienta. Muy bien. Y por aquí estamos viendo otra preciosa. La camisa es más formal. Como la que vemos también allí. Exacto. Como, por ejemplo, esta. Es más formal. La puedes poner con un pantalón de drill, con unos botines súper bonitos. O, por ejemplo, los suecos de hombres, que son súper bonitos. Y queda más casual, como para una primera comunión, un bautizo, como para eso, para que se identifique para esa ocasión. Claro, para cada ocasión. Muy bien. Seguimos por aquí. Tenemos otros diseños. Sí, también tipo polo, pero ya en otros colores. Sí, ya en otros colores. Por ejemplo, esta tiene un... Un detalle, en la manga. Un detalle súper bonito, que es en índigo. Primero se le hace un proceso como de lavandería para darle ese toque diferente. Este es un color más encendido, que tú lo puedes usar con colores de jeans básicos. Por ejemplo, acá tenemos el bordado punto corazón, que por ejemplo, también tiene el detalle como en las mangas y en el cuello. Y algo que nos da mucha esencia es, por ejemplo, estos detallitos en la parte de atrás. Ah, aquí en esa parte de atrás. De la camiseta, sí. Ah, ok. Que es nuestra placa, nuestra identificación. Y hablando de placa de identificación, cuando una persona decide comprar una camisa como esta, va acompañada normalmente de un mensaje, de una tarjeta, que es la que estamos viendo aquí, hablemos de esto. Sí, por ejemplo, ese es como el toque especial que nosotros le mandamos a nuestros clientes. Por ejemplo, que se sientan identificados con nuestra marca, que sepan para qué es, o sea, que realmente sientan que es de CAFOR el que los está identificando. Ajá, y es como un agradecimiento también. Sí, claro, por la compra, porque realizaron, pues como, nos tuvieron en cuenta para algún regalo, para usarlo un día de una reunión, para una ocasión especial. De hecho, pues lo voy a leer, dice por aquí, esperamos que te sientas identificado con nuestra marca, de CAFOR.co, hecha con pasión, con amor y con poder, para mujeres fuertes como tú, o para hombres fuertes como tú, sí. Agradecemos el apoyo a nuestra marca y esperamos seguir contando contigo. Disfrútalo. Qué lindo también, porque a la hora de, así nos estén comprando, yo creo que agradecer ese hecho también es muy importante. Claro, y es como el toque especial que vos vas a ver, de que la gente sienta de que los estamos atendiendo bien, que les estamos ofreciendo un producto nacional, que les estamos ofreciendo una prenda con mucho cariño, que les metemos el corazón. Entonces, como que tratamos de que la gente se sienta identificado mucho con nuestra marca. Perfecto, gracias Natalia por estar en la visión posible. Muchas gracias a ti, Sandra, muchísimas gracias. Ok, dice que no era tan difícil y tan complicado. Estoy sustando. No, para nada. Gracias por estar con nosotros en Misión Posible, muchos éxitos para ti, para ese equipo con el que estás trabajando. Y pues, te invito a ti y a las personas que nos ven y a nuestras emprendedoras de hoy, a ver esta recomendación que nos deja Lida Uribe. Son recomendaciones para emprendedores. Hola a todos, hoy desde Tribu Mujeres con Visión les queremos compartir tres tips que nos han servido a nosotras para seguir creciendo con nuestro emprendimiento. El primero es que te enamores del problema y no de la solución. Indaga, pregunta, define cuál es ese dolor que tienen las personas y que tú quieres solucionar a través de tu idea. El segundo, cuenta tu idea a todas las personas que quieras. Sabes que mientras más retroalimentación tengas, más exitoso podrá ser tu proyecto. Porque definitivamente la idea no es del que la tienes, sino es del que es capaz de ejecutarla. Por eso, rodeate de personas que quieren aportar cada día más a tu emprendimiento. Y tercero, consigue mentores. Como emprendedores, es imposible saberlo todo. Entonces, es muy importante que consigas esos mentores que de manera genuina te quieran apoyar a salir adelante con tu emprendimiento. Recuerda que emprender es una montaña rusa, hay bajadas, hay subidas, pero lo más importante es que disfrutes cada una de esas bajadas y cada una de esas subidas. Así que, adelante con tu emprendimiento. Gracias a esas mujeres con visión que representa a LIDA en ese mensaje. Gracias porque yo creo que siempre nos está llegando esa píldorita, ese mensaje. No solo a los emprendedores, a las personas que nos emprendemos, nos inspiran mucho. Voy a saludar a una chica que está en nuestro país hace más o menos seis años, me lo contaba. Ella tiene nombre, mejor dicho, se llama Ada Perusinache, Ada Beatriz Navas, venezolana. Y está aquí para mostrarnos qué es lo que está haciendo. Así que la saludamos. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias por la bienvenida, por la invitación. Estoy súper bien. Gracias. Perfecto. Este emprendimiento está como que es dos en uno, realmente. Parte de una inspiración, a lo mejor una comida italiana, que era como el enfoque que ustedes tenían. Y termina en algo muy dulce y muy sabroso, que es la moldería. Cuéntanos cómo es ese proceso. Listo. Bueno, nosotros comenzamos aquí en el 2018 con el restaurante italiano que se basa en la pasta y la pizza artesanal, ¿cierto? Comenzamos primero con pastas. Con la pasta fue lo primero que comenzamos. Y comenzamos, después metimos la pizza, que trajimos la primera pizza que nosotros hicimos, o sea, la creación de aquel momento, que fue para un pizza master. Entonces, después fuimos metiendo un poquito más. Ya luego, cuando cayó la pandemia en agosto, nosotros teníamos el punto de venta aquí en Manila y nuestros principales clientes eran los de oficina. Entonces, obviamente, ya pasamos a cerrar, tuvimos que encerrar, ay, perdón. Sí, cerrar el negocio, no te preocupes. Cerrar el negocio, encerramos el negocio y nos fuimos a Cocina Culta. Por un tiempo, desde agosto hasta diciembre, estuvimos en la casa con los muchachos que, nuestros, pues, los colaboradores que trabajan con nosotros. Y allá estuvimos, lastimosamente nada más teníamos las pastas, las pizzas obviamente en el horno de la casa era imposible. Entonces, fue cuando creció la moldería, que es mi pasión, es lo que a mí siempre me ha gustado. La moldería sí se podía hacer desde el horno de la casa, obviamente con una producción más pequeña, ¿cierto? Y fue creciendo y ahora somos dos marcas y una sola experiencia. Perfecto, o sea, clarísimo. La historia que nos estás contando es clara en el sentido de que la pandemia los golpeó fuertemente al punto de tener que cerrar el negocio que tenían. Pero finalmente también vieron una oportunidad y entonces llega la moldería. ¿Qué tal si hablamos entonces de la moldería? Porque realmente esto está siendo exitoso y está haciendo que se reactive nuevamente el negocio de la comida y sal. Total. La moldería empezó, como te dije, desde la pandemia, desde la casa. Empezamos con ciertas torticas, tuvo muy buena acogida. Luego incorporamos los desayunos. Entonces, estamos desde siempre desde las 7 y media de la mañana hasta las 9 y 50 de la noche, las dos marcas. Tenemos los desayunos, tenemos varias opciones, a los que son amantes del chocolate, los brownies. Esta María Luisa, que es de Arequipe, que aquí aman el Arequipe, vienen con alfajores. ¡Qué delicioso! Total. El Arequipe. Vamos a describir poco a poco lo que estamos viendo tan rico en la mesa y lo estamos viendo en pantalla, ¿te parece, Ada? Súper. Muy bien, entonces me decías, aquí tenemos un brownie. El brownie es una costra crocante y por dentro tiene que ser un poco húmedo, ¿cierto? Aquí se los puedo mostrar. Muy bien. Viene con nueces, es espectacular, espectacular. Ha tenido muy buena acogida también. Por aquí. A los amantes del chocolate, que lo describías hace un momento, yo me voy a tomar el atrevimiento de cogerlo así para mostrarlo por acá. A ver si se aprecia. Sí, la torta de chocolate nosotros todo lo entregamos fresco, o sea, es decir, si deseas pedir una porción de chocolate, me puedes decir si la quieres rellena de chocolate o si la deseas rellena de Arequipe. Entonces, sale caliente, la pueden meter en el microondas y es espectacular, pero la original es con chocolate. Esta sería la de chocolate y esta, la misma pero con Arequipe. No, esta es María Luisa. Ah, esta es María Luisa. El ponqué es de vainilla, rellena y cubierta con Arequipe y viene con alfajores. Todos son artesanales, no tienen ningún tipo de conservante. Mejor dicho, si usted está haciendo dieta y está ahí en casita, pues no mire esto tan sabroso. Aunque estoy trabajando. Estoy trabajando en los postres sin culpa. Ah, eso. Los postres sin culpa, cuéntame, ¿qué es eso? Estoy trabajando mucho en eso porque, aunque dicen que uno se cansa de comer lo mismo, pero siempre estamos tratando de hacer postres nuevos. En esos postres nuevos no me canso por un tiempo, ¿cierto? Entonces, como que ya empieza a pegar los kilitos. Y hay mucha gente diabética. Mucha gente diabética. Tengo muchos clientes que han sido intolerantes al gluten. Entonces, también como implementar ese tipo de productos en nosotros para no tener que bloquear a esa persona que no puede comer dulce en una celebración. Siempre darle... Hablemos de este. Esa creo que es una de las favoritas. La torta zanahoria. La torta zanahoria viene con una crema de queso, crema Philadelphia Limón. Viene con crumble de nueces y torta deshidratada de zanahoria. Es muy rica, es esponjosa. Ahí se le ve. Sí. Si como se ve, sabe, pues imagínate. Y esta sería una perfecta cajita de regalo, ¿cierto? Sí. Alfajores. Los alfajores. Son suaves. Son deliciosos. Son deliciosos especialmente para regalar. De hecho, tenemos una box que vienen estas cuatro torticas en una misma caja. Y es perfecta para como compartir. Entonces, y para el tema de pandemia, es muy importante para que no tengan que usar la misma torta. Ha funcionado muchísimo. Perfecto. Juvenal, Luis Eduardo, yo te menciono esos dos hombres de tu vida. ¿Quiénes son y qué papel juegan en este emprendimiento? Bueno, muy importantes. Juvenal es mi esposo. Juvenal es mi esposo. Él es el chef más que todo de Artigiani. ¿De la parte de sal? Sí. Él le gusta más cocinar lo salado y a mí en verdad me gusta más cocinar lo dulce. Bueno, genial. O sea, por ahí vamos bien, un buen complemento, ¿no? Entonces, él ha estudiado bastante cocina. Ha estudiado en varias líneas, en temas de países. Trabajó en cocina peruana. O sea, tiene un bastante conocimiento en temas gastronómicos. Muy bien. Y Luis Eduardo, tu chico de 15 años. Mi hijo, pues lo máximo de hecho. La moldería, ese nombre lo dio él. Lo dio él. Muy bien. Yo andaba con el nombre y no daba y él fue el que lo dio. Bueno, seguro nos está viendo. Ha escogido muy bien, Luis Eduardo, ese nombre. Quiero agradecerte a ti, Ada, por estar aquí. Siempre bienvenida y para adelante con este emprendimiento que al final se convirtió en dos en uno. Sí, dos marcas, una sola experiencia. Dos marcas, una sola experiencia. Gracias a nuestras invitadas de hoy, a Cristina, a Natalia, a Ada, con ese nombre tan bonito. Y a todos ustedes, porque son nuestra razón de ser, porque hacemos este espacio de misión posible con la intención de conectar con historias bonitas y con la idea de impulsar el emprendimiento. Un abrazo. ¡Súper! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!